Bueno, pues terminamos con Dimitris Jarritopoulos. Que salgas todas las semanas es buena señal, ¿no? Que salgas todas las semanas a hablar. Vuestras preguntas. Ah, ya le... Sí, sí, claro. Tú sí que salgas todas las semanas también. Sí, también. First of all, he wants, he wants, he knows, he's a good thing for you because more or less every week you talk to the media. It's because you have done a very good season. Ah, ok. What is your opinion, feelings about you? The things that I'm feeling really good here. I have a very good cooperation with the coach, first of all, and then with the teammates. But the season would be good when we start winning games in a row. Not right now, it's not that good season. Bueno, estoy muy bien, sí, es verdad que estoy muy bien aquí. Estoy teniendo una buena química, una buena cooperación con el entrenador, me entiendo bien con él y con mis compañeros, pero el problema es que, o lo que yo quiero es que consigamos ganar a un par de partidos seguidos, algún partido más de manera continuada y entonces sí que se podrá hablar de que estamos teniendo una buena temporada. Mientras no. Que siente cuando el equipo pierde por tanto, ya el pabellón le despide con una gran ovación. Ok, ¿cuáles eran tus emociones cuando el equipo pierde por 30 puntos, pero el equipo y el crowd te aclapó y te apoyó? Ok, claro, es un gran emocionante cuando las personas reconocen que te luchas dentro del campeón, pero todavía estamos desesperados porque realmente queremos ganar este juego y creo que cuando empezamos, el juego nos dijimos que vamos a ganar este juego, pero estamos desesperados y esperamos que en los próximos juegos nos daremos a las personas algo mejor para ver. Bueno, es una gran alegría ese reconocimiento que me brinda la afición, pero también siento decepción porque yo quiero ganar y quiero que el equipo gane y eso no pudo ser. Bueno, es lo que es mi objetivo, que este equipo empiece a ganar, que empiece a ganar con continuidad y espero que a partir de ahora la gente pueda, que venga a nuestra pista pueda ver mejores cosas que las que ha visto hasta ahora. Bueno, desde el primer día no tuve ningún problema. Mi mentalidad fue aportar desde el primer momento, solo nada más llegar y jugar mi mejor baloncesto desde que llegué. Bueno, en su opinión, ¿qué es lo que pasa al equipo para que sea un equipo? Bueno, en su opinión, ¿qué es lo que pasa al equipo para que sea un equipo? Bueno, primero de todo, tenemos que tomar cuidado de las buenas cosas en el juego. Creo que tenemos la velocidad en el juego, podemos usar la velocidad en el juego. Primero de todo, estamos haciendo esto por menos minutos que es necesario y, por supuesto, lo más importante es que cuando vamos a volver al juego, con 10 puntos, aprender cómo volver de nuevo, porque el juego es 40 minutos, así que nunca se quita. Pero creo que es la primera cosa que voy a hacer. Bueno, en primer lugar, como he comentado antes, el equipo tiene que centrarse en trabajar, pero también es importante la velocidad con lo que nosotros asumimos las cosas que pasan en el campo. Cuando el equipo pierde de 10, tenemos que ganar agilidad para poder tomar decisiones adecuadas y poder volver al partido. Eso es un poco en lo que tenemos que trabajar, porque no estamos sabiendo, cada vez que un equipo nos saca diferencia, cómo volver al partido. Eso es una cuestión de trabajo, es una cuestión de mentalidad y es lo que tenemos que seguir haciendo e intentando. Si precisamente se lleva esa gran ovación del público es porque la gente le ve como el que tira del resto del equipo, le ve esa garra y esa entrega, se siente él también como el líder que tira de los demás. Ok, si en el club, los fans te acercan y te miran como líder, ¿te sientes el líder del equipo en la sala local? No, no me siento así. Me siento que tenemos un buen jugador con todos los jugadores. Lo que pienso es para luchar. Entonces, si soy un líder cuando lucharé, eso es malo. Pero creo que hay otros jugadores como Panos, que fue realmente un buen jugador en este juego porque tenía muy early fouls. Yo creo que el líder del equipo es Panos. Porque él está intentando no solo para él, pero intentando poner a cualquier otro jugador en el juego, incluso cuando está en un mal día. Así que creo que es un líder que está intentando, incluso cuando es un mal día para tener los otros jugadores. Bueno, no me siento así exactamente. No me siento como el líder del equipo, porque además tengo una muy buena relación y confianza con todos mis compañeros. Si a la hora de luchar y a la hora de que todos luchemos en la pista, yo soy el líder, eso está bien. Pero pienso que hay otros jugadores como Panos, Basilópulos, que creo que pueden hacer este rol y jugar este rol de una manera muy adecuada. Yo creo en mis compañeros, creo en él especialmente, y el trabajo que tenemos que hacer y el trabajo que estamos haciendo todos en la pista, eso es lo que me hace reconfortarme y creer en el equipo y en los jugadores que tengo. Sobre todo es el trabajo del día a día y el creer en mis compañeros y en creer que lo podemos hacer mejor. Imagino que habrá hablado precisamente con él por el tema del idioma, cómo le ve, cómo se siente o qué le dice si no se encuentra cómodo. ¿Has hablado con Panos, porque eres RIG, eres un compañero? ¿Has visto él confortable en la ciudad, con el equipo, con el equipo? Sí, él es muy bueno. Él es muy bueno, todos los días tenemos esta conversación, no tenemos ningún problema aquí. Claro que Panos es una situación muy diferente, porque tenía una larga injuridad, así que creo que en los próximos meses, que será mucho mejor, verás cómo se puede jugar, porque sé que es un buen jugador. Y él es un gran líder, porque creo que es mejor para él. Bueno, yo hablo con él, tengo una conversación con él prácticamente a diario, hablamos todos los días y yo le veo bien. Hay que tener en cuenta que es un jugador que ha sufrido lesiones largas, lesiones importantes y que necesita un gran trabajo, pero él es un luchador, es un gran trabajador y lo único que necesita es tiempo. Y no cree que es el primero que se desespera en el equipo y el primero que en un partido se viene abajo. ¿Vasilopoulos, en su opinión, tal vez es el capitán, tal vez es el primer jugador que se desespera en los jugadores y tal vez su mentalidad? Claro, claro, porque necesita un tiempo ahora mismo para adaptarse al juego. Es muy difícil cuando estás dos años fuera del juego. Es totalmente diferente para practicar, es totalmente diferente para jugar un juego. Como la mayoría de los jugadores juegan 36-40 jugadores al año, y Panos no juega durante dos años. Así que es lo que he dicho, que solo necesita tiempo, y cuando se siente más confortable psicológico en el juego, se lo verá. Porque es muy agresivo y sabe qué es mejor para el equipo. Él juega en defensa como el Racing. Esto es por lo que le necesitamos más. Porque el Panos esté fuera donde debemos laborar. Un colapso a defensa. Como he dicho antes, es duro adaptarse para un jugador como Panos, que lleva dos años prácticamente sin jugar a una nueva situación, a una diferencia que hay muy notable entre los entrenamientos y los partidos. Cuando entrenas y cuando juegas, las situaciones son diferentes. Y él estaba acostumbrado también a jugar antes 36-38 partidos al año. Con lo cual, simplemente es una cuestión de tiempo. Pero recalgo que hay que tener en cuenta que él lleva prácticamente dos años y medio parado. Y aunque a lo mejor no necesita tanto tiempo a nivel físico o a nivel técnico, sí psicológicamente puede ser para el frustrante situaciones como las del otro día. Entonces, él es un jugador agresivo que siempre da lo mejor y siempre está pensando en el bien del equipo. Y creo que el otro día se da una circunstancia en el partido que es cuando Panos sale por cinco faltas, en la opinión de Dimitris, el equipo se colapsó en defensa. Entonces, eso significa que él es un jugador muy importante en todas las facetas para el equipo. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.